Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió a parte con ellos solos a un monte alto y se transiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco redeslumbrador, como no pueden dejarlos ningún batenero en el mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bueno es que estamos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello, de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Por eso siempre ha venido y ha venido. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando esta conmemoración de la transfiguración del Señor. Quiero decirles que para mí ha sido objeto de mucha meditación. No solamente, digamos, la palabra transfiguración, sino todo lo que conllevó, porque realmente cuánta cosa depende de entender justamente lo que esto significa. Por eso, permítanme, no sé si me voy a alargar, pero por si acaso, ahí les dejo unas páginas escritas hace unos meses con el título El itinerario del discípulo. Las tres montañas. La pueden encontrar en Amazon, como siempre, y allí pueden entender mejor todo lo que voy a decir. Tres puntos, como siempre. Primero. El primer punto es el lugar. El lugar físico. Fíjense cómo muy pocas veces hemos leído un texto de San Pedro. Hoy, sin embargo, la segunda carta. Y fíjense lo que dice, que yo lo traduzco de otra manera. Que nuestra fe es histórica. No son cuentitos. Fíjense, dice, no nos fundamos en fábulas fantasiosas. Cuando decimos conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. No es el fundamento de la fe católica. Fábulas fantasiosas. Cuentitos. Son hechos. Y este hecho que hoy estamos celebrando es fundamental para los apóstoles y para ti y para mí. Entonces, por ello, yo te recomiendo que tomes tu Biblia y la desmenuces en el capítulo 16 de San Mateo. Es la transfiguración. Y no pierdas ningún detalle. Hemos leído algo, pero hemos leído de San Marcos. También que en San Mateo lo leemos en la letra A, que fue el año pasado. Fíjense que importante, como dice San Mateo, perdón, dije 16, si es 17. En aquel tiempo, llegó, tomó consigo Pedro, a Pedro Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos, aparte, a un monte alto. Un monte alto. Mucho se ha discutido, ¿verdad? ¿Cuál era el monte? Quien no conoce esa región, lógicamente dice, pues, ¿qué será? Las montañas de Golán o el monte Hermón. No, no, estaban camino de Jerusalén, camino de Jerusalén. Por tanto, encontraron camino de Jerusalén, una montaña, una montaña no muy alta, 555 metros, 600 metros de altitud. Pero, y aquí está el segundo punto, que quiero insistir bastante, ¿por qué será que Jesús escogió una montaña? O sea, iban de camino y de repente digo, tú, 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 vámonos, vamos a la montaña, ¿verdad? Y se escogió a tres importantísimos, a Pedro, Santiago y Juan. Fíjense, me insistió mucho, Pedro, ¿por qué? En el capítulo 16 de San Mateo, le va a dar la gran misión de ser la piedra de su iglesia. Santiago, el primer obispo de Jerusalén. Y Juan, a quien le encargó a su mamá. Entonces, era importantísimo que ellos realmente entendieran el mensaje que quería transmitirles. Entonces, subir a una montaña. Yo me hago esa reflexión y la pongo ahí en este libro que les dije, que nosotros estamos acostumbrados a hablar siempre a ras de tierra, ¿verdad? A ras de tierra. Y no. Muchas cosas y en concreto el gran mensaje de Jesús no lo vamos a entender, nos va a chocar. Entonces, hay que subir. Y el Papa Francisco tiene una frase bárbara. Dice, el Papa Francisco nos dice que hay que, como se dice, la palabra exacta, quiero cortármelas. Es salir de la zona de conforto. Salir de la zona de conforto. Ay, qué tranquilo, vamos aquí caminando. No, no. Hay que subir. Desde arriba las cosas se ven diferentes. Y de hecho, ¿eh? Quienes hemos estado ahí en el Monte Tabor, qué maravilla. Todo lo que se ve ahí es realmente un paisaje maravilloso. Al fondo, el Monte Carmelo, con todo el Valle del Estrelón, 40 kilómetros de una tierra fértil, etcétera, etcétera. Entonces, segundo punto, subir con Jesús a la montaña. Dejar la zona de conforto. Tercer punto. El tercer punto es justamente el mensaje que nos da. ¿Y quién es el que nos da el mensaje? El Padre. Este es mi Hijo amado. Escuchadlo. Ahí está en el Monte Tabor. Escuchadlo. Entonces, de ahí para adelante, por eso yo a mi libro le puse el itinerario del discípulo. Hay que ir caminando y hay que ir escuchando, no solamente hablando de tonterías, sino ahí. Eso es importante. Es ir camino de Jerusalén. Camino de Jerusalén, que va a ser la próxima montaña. Entonces, todo ese recorrido que van a hacer los apóstoles, que sea con el eco de la voz del Padre que nos dice. Este es mi Hijo amado. Escuchadlo. Queridos hermanos, aprovechemos hoy. Les invito, como digo, a leer pausadamente los capítulos 16 y 17 de San Mateo. ¿Verdad? Para que realmente entendamos un poco más el mensaje de Jesús. El capítulo 16 es fabuloso. Ahí es donde Jesús, después de preguntarle al Pedro si le amaba, los lleva a Sacera de Filipo, allá al límite con el Líbano. Y ahí está. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mil. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Por eso, no son cuentos, son realidades. Pedro fue escogido por Jesús para ser la piedra. No por acá. Él se llamaba Simón. Y Jesús le dijo piedra, Pedro. ¿Verdad? Entonces, eso es muy importante. ¿Cuánto podríamos hablar sobre la personalidad de San Pedro? Por eso, pero esto lo dejamos para otro día. Entonces, hoy, agradecer a nuestro Señor, perdón, decir a nuestro Señor, justamente esta gracia de poder nosotros que estamos aquí entender un poquito mejor el gran mensaje del itinerario del discípulo y el mensaje del monte Tabor. Y así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.